¡Suscríbete al canal! Con las aventuras de Lara Croft y este genial Tomb Raider. Como veis en el último capítulo nos intentaron raptar, lo consiguieron, pero vamos a poder escapar. O eso es lo que vamos a conseguir. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues no lo sé, pero habrá que hacerlo de alguna forma. ¿Y ahora qué? ¡No, no, no! ¡Uy, Dios mío! ¡Vamos por aquí, vamos por aquí! Madre mía, si no morimos será un auténtico milagro. Vale, faltamos nosotros, ¿sabes? Madre mía, ¿tenemos que subir nosotros también? Yo creo que por ahí nos podemos meter, ¿verdad? ¿Vamos por aquí? ¡Métete! Vale, 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 vale. ¡Uf! ¿Qué? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué? ¿Dónde vas a ir, cúlula? Pero ¿quiénes son estos? ¡Déjame, no te vas! ¡Ey, tú! ¡Vájate y vamos! Le he dado Le he dado a tiempo, hombre Joder, si soy malo yo en esto He dado las teclas Pero le había dado, eh Os lo prometo Ah, tiene que ser justo en el momento O es que, no sé cómo Cómo tiene que ser exactamente Vamos, repetimos a la tercera, eh A la tercera va la vencida, como dicen Ahora, vale ¡Hala, no! Bueno, pues va a ser Va a ser a la cuarta, eh ¡Ey, tú! ¡Veходí, давай! ¡Y лучше no zlíme a mí! ¡Dios! Te hace un mordisco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios! Bueno, tenemos una pistola semi-automática Nos hemos cargado a uno Me imagino que tenemos que ir por aquí ¡Qué tensión, colegas! Un poco expectante porque seguro que sale Va a salir alguno por aquí ¡Se están cargando a gente! Seguro que son nuestros amigos ¿Vamos, o qué? ¡Tengo a otro! Se ha ido por ahí abajo ¿Está muerta? No lo sé ¡Intrusa! ¡Sabemos que estás aquí! ¡No tienes a dónde ir! ¡Ah, que no ha muerto el otro! ¡Pero bueno! ¡No! Vale Para cargaros la X Vamos a saquear ¡Vamos! ¡Cierra, cierra! ¡Qué cabrones! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Habéis encontrado a más ahí! ¡No, nada! ¡Oh, qué bueno! Disparo en la cabeza ¡Ahí, ahí! Muy bien, Lara Son remordimientos ¡Uy! ¡Uy! Un teléfono sin batería Siempre la misma mierda ¿Eres un otro buque cisterna? ¡No! Parecía uno de esos, Marco Entonces tendrá cosas valiosas Pronto lo sabremos Lo estamos remolcando ahora mismo ¿Eh? ¡Ermano! ¿Qué ha pasado? ¡Bueno! ¡No moría! ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Todo bien? Sí, todo bien Todo bien Pero bueno ¿Y este de dónde venía? ¡Qué cabrón! Lara, ¿estás ahí? ¡Sí! Veo que sale humo de las antiguas ruinas ¿Estás bien? Dios mío Roth, tenemos problemas Están matando a gente ¿Eh? ¿Quién? Unos hombres No sé por qué He tenido que matar a algunos No he tenido más remedio Seguro que no ha sido fácil Me asusta lo fácil que ha sido Tienes que avisar al resto, Roth No te preocupes ahora por ellos, Lara Haz lo que sea necesario Para llegar hasta mí Lo intentaré ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acampamento descubierto Vale, vale, vale Eso me mola Una especie de contenedor ¿Quién ha dejado esto? Bueno, vamos a ir por ahí Vale, aquí tenemos Un campamento Son las pesadillas Tarde o temprano Terminamos despertando Pero en este lugar No hay despertar Lo que significa Que estoy aquí de verdad Que estoy haciendo estas cosas No No pienses en ello, Lara Ahora no No sirve de nada No sé qué ha pasado Con el resto de la tripulación Espero que estén bien Tienen que estarlo Tienen que estarlo No sé qué narices está pasando Pero lo único que importa Es que Roth Busque la forma De que volvamos a casa Mmm Que cojo Vamos a mejorar Nuestra habilidad cazadora Ok Disparo certero Esta no Está con un candado ¿No? Vale Duplica la duración De los tiros cargados Del arco Perfecto Bueno Una habilidad más Que tenemos Y un punto de control Que nunca viene mal En estos juegos Como sabéis Tengo noticias De la playa oeste Un pequeño grupo Se ha escapado Y está en el bosque Pues igual Podemos mandar A unos cazadores No 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 te muevas Cabrón Cabrón Que cabrona Perdona ¿De dónde? Me ha disparado Con algo de fuego Venga Me la juego No Va Ya la he cagado Cabrón Que cabrón Pero ¿Por qué me tira fuego? Vale A lo mejor No hay que matarles Esa es otra estrategia Que tengamos que hacer A ver Tengo noticias De la playa oeste Un pequeño grupo Se ha escapado Y está en el bosque De abajo Pues igual Podemos mandar A unos cazadores No Ha ido el padre Matías Ha dicho Que no van a irnos ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé Igual es otra chica Para el ritual Esta noche Sabremos algo más Menuda masacre Ahí abajo Con Vladimir Al frente ¿De qué esperabas? Le encanta matar ¿Y qué dice de eso El padre Matías? Absolutamente nada Los rusos llevan mucho tiempo Con él Y confía en ellos ¿Y por eso No tienen que cumplir Las normas? Las normas Las crean ellos Hermano Tú síguelas Y agacha la cabeza Voy a ver Cómo está todo abajo No No veo Venga Venga Hombre ¿Por qué? Ya No hay nadie más No hay nadie más Seguro, ¿no? Bueno No sé yo, ¿eh? Si fiarme de si hay alguien más O no Mira Ahí hay algo Una caja A ver Vale Las balas las tengo llenas Aquí he cogido algún fruto o algo Y sigamos Madre mía Lara ¿En qué jardín te estás metiendo? O bueno Te están metiendo Porque claro Tú tampoco tienes la culpa Eso es cierto Pues sigamos 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 Ey, aquí había algo Tengo que quemar algo ¿No? Ah, no Vale Me tengo que meter aquí Disparo los faroles de cristal Para romperlos Y que ardan Ah Cuño Sí, me parece cojonudo Pero Esto debería de arder ¿Verdad? Ay, Dios Que me he quedado aquí A ver Esto tiene una pinta De que tiene que arder Ah, los faroles Vale, vale, vale Si leyese un poco Vale, vale Pero voy a coger aquí Una flecha más Que no sabemos Lo que nos espera Vale Este es el siguiente Vamos Vamos Ahí Otro Vale Vale, ahí hay luz Ya, ya hay luz Chungo que te cagas ¿Verdad? No sé qué elegir Si matarme Sin matarlo Oh, oh Fuego Cabrón Vale Vale, ya está Toma 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 En toda la jeta Buah Salta Salta La tirolina Oh Vale Tengo un arma Mejorable ¿Vale? Que tengo que ir A un campamento Para mejorarla Ah, vale Nada Estirar hacia arriba Realmente Pero como mola Madre mía Vamos Lara Tienes que subir Ahora o nunca Te tenéis que salvar Como sea Madre mía Qué guapo El juego Ey Me están disparando No, no A mí no Rod Rod Ya voy Gracias a Dios Que estás vivo Dios No tiene nada Que ver en esto Me alegro De verte Lara Siento que te hayan Dejado la pierna Así No No es tan grave Como parece ¿Has tenido noticias De los otros? Ninguna Espera ¿Qué estás haciendo? Los lobos Se han llevado Mi mochila Y el transmisor Del salvavidas Estaba dentro Si no lo recuperamos No saldremos De esta isla Sí, pero necesitas Necesitas vendas Morfina Antisépticos También estaban En la mochila Mierda Exacto Ven aquí Vamos Vale Oh no No, 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 no No, no, no No No, no, no No me hagas esto Idiota del norte Vale 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 Gracias a Dios Está vivo Dios Huellas de lobos Dios, ¿qué estoy haciendo? Vamos Vamos Que vas a ir A por los lobos Espera Vamos a mejorar El arma 0 de 2 Y aquí hay un montón Vamos a mejorar El arco Vale Que es Cuerda enrollada La cuerda enrollada Aumenta la cadencia De tiro Y refuerza Las palas de arco Permite tirar Con más fuerza Para infligir más daño Vale Nueva mejora Instalada Cuerda enrollada Vale Y ahora sí Que vamos a ir A por los lobos Estaban por ahí Arriba ¿Verdad? Son unas gallinas Qué susto Buah Qué pedazo de tormenta A ver ¿Por dónde puede...? Ya me había aparecido A alguien por ahí Pero no Ha sido imaginación Es la tensión Del momento Vale Tengo que subir Allá arriba Como sea De alguna forma Tengo que subir Y estas cacharritas De aquí Tienen pinta De que algo influye Ey Aquí había algo Ah Flechas Ah Vale Necesito fuego Vale Vale Vamos a ver Ah no Vale Esto tiene pinta De que lo vamos A tener que quemar ¿No? Ah Mierda Bueno Pues lo vamos A usar para esto Y vamos a quemar Esto Vale Vale Me parece muy bien Estamos aquí Super bien Pero ¿Y qué tenemos que hacer? Es que esto tiene que ser Seguro Seguro que hay que quemar algo Vale Vale Pues a lo mejor No Estas ruinas Son del periodo Kamakura Todo esto pertenece a Yamatai Vale Saltamos ahí Oh Perfecto Lara Vamos a investigar Vamos a investigar un poco esto Joder Como cruje La madera Llegaré Llegaré Dios Dios Que buena Que buena que eres No Oh Si Ah Mierda Bueno Primer paso Sabemos Sabemos como hacerlo Que es por aquí Por aquí Perfecto Y ahora vamos a ir subiendo por aquí Para encontrarnos a coger Aunque bueno También había ahí Como un Pasadizo Unas maderas Pero no creo que sea por ahí Vale Todo esto está cerrado No puedo hacer nada La única solución es Saltar ahí Y ahora qué Claro Estoy aquí Pero es que tiene que ser Por ahí Ah si por ahí puedo A ver Vale Esto lo tengo lleno Claro Joder Vale 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 Joder Vamos Lara Guau Dios Vamos A echar un poquito De fuego Va a tener un poquito De fuego A ver Vale Uah Vale Justo A tiempo Bueno Vamos allá Vamos allá Dentro ¿No? 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 No Si Solo quiero la mochila Nada más Guau La tengo Vale Ahora tengo que llevarse el arroz Pues ahora, vámonos ¡Vamos! ¡Modo! ¡Dios! ¡Uh! ¡Oh! Se ha faltado poco Lo raro es que no me hayan matado Ahora, venga, sal Además había una tirolina Que la vamos a utilizar ahora mismo Venga ¡No! ¡Uy! Eso es ¡Perfecto! Ahora ya hay que bajar, ¿eh? Vamos a bajar con calma ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Buah! Bueno, no me he matado Al menos no me he matado La vida se va autogenerando, ¿vale? Regenerando Y bueno, aquí vamos a dejar el capítulo Vamos a ver qué pasa ahora Y lo dejamos aquí Vale Vale Vamos a venderte Oh 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 Droth No está mal. ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del Nineveh. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha. Lara. Tenemos que enviar un SOS. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo que ibas a pedir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Pues espero aprender rápido. Solo ten cuidado, Lara. Vale, me han dado una nueva herramienta. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Tercer capítulo de nuevo, muy intenso, con pocos respiros, un poco así de plataforma, como nos gusta a nosotros los juegos así de acción-aventura, muy del estilo Uncharted, con cinemáticas combinadas con aventuras de acción, es decir, de pulsación de botones. Y la verdad es que es genial, es absolutamente genial, no sé cuánto durará, cómo será el final, cómo transcurrirá, pero de momento está siendo absolutamente genial. Os recomiendo que no os perdáis el siguiente capítulo, capítulo número 4, y si por accidente no habéis visto los anteriores, tenéis que ver los primeros capítulos, también son absolutamente geniales. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, pulsad like, cualquier comentario, sugerencia a la hora de, pues si habéis jugado vosotros a este juego y me recomendáis algún truco o qué herramienta o arma mejorar, pues estoy a vuestra disposición y todos los comentarios que ponéis los leo. Así que nada más, seguir atentos a nuestro canal, la mejor forma para ello es suscribiros y de esta forma recibiréis, nada más que subamos los vídeos o los publiquemos, seréis los primeros en saber que hemos publicado algo y lo podéis ver. Tomb Raider, esta serie la voy a subir completa porque creo que merece la pena. Así que nada más, poco más que decir y espero que os haya gustado y nos vemos, lo dicho, en el siguiente capítulo. ¡Adiós! ¡Adiós!